Yo soy de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Años tengo viajando por varias partes del mundo y ahora vengo viajando de Crucel Brasil y vine aquí a Buenos Aires porque conozco muchas personas, malabaristas también, muy buenos. Y bueno, quería intercambiar los conocimientos y aprender cosas aquí también. Un trabajo que hacen muchas personas hoy en día en todas partes del mundo. Un trabajo artístico, una manera de supervivencia. Mostrar que las personas pueden financiarse su vida, sus viajes, su familia a través del arte callejero. Y ya prácticamente el tiempo del semáforo está registrado en tu cerebro. Es prácticamente espontáneo tu trabajo porque es como que si te aprendes el tiempo de tu actuación y la ejecutas. Y es muy difícil que te atropellen porque prácticamente eres como una máquina. Pues estás en un tiempo limitado y ya te lo aprendes mentalmente y lo ejecutas. Con machete sí se necesita una cierta práctica porque estás haciendo con machete, no estás haciendo con las claves normales. Es un poco más sencillo porque son plásticos. Ahora con el machete tienes que tener un poco más de precisión con el manejo. El arte del semáforo es un arte duro porque muchas veces cuando estás trabajando sientes la energía de querer hacer dinero y que la gente no te da lo que tú mereces pero te afecta un poco psicológicamente pero tú siempre sigues adelante. Ahora con ruedos, en plazas es mucho más bonito porque es un arte específico. El arte del semáforo es un arte un poco más rural, más anárquico por decirlo. porque estás en contacto todo el tiempo con un público diferente. A mí me gusta mi sistema de vida y pienso continuarlo hasta que mi cuerpo me lo dé porque me gusta viajar, me gusta conocer otras culturas, me gusta demostrar que nosotros los seres humanos podemos, por medio del talento, por medio de la práctica, poder sobrevivir en diferentes países, en diferentes culturas a través del arte. porque no todo el mundo en la vida puede ir a la universidad, no todo el mundo puede tener familias ricas. Existen personas que van a recurrir al arte para subsistir. Realmente, el arte de las culturas, que es el arte que se trata de buscar y ver cómo también puede tener que trabajar.